¡Cruzate nomás! Ya convertido en príncipe, llega al palacio. El sultán acepta encantado. Pero esto hace enojar al fajor que también quería casarse con la princesa para convertirse en un poderoso príncipe. ¡Este es el lujo! ¡Nalguien escucha! ¡No voy a leer nada! ¡Príncipe! ¡Príncipe! ¡Para nada más me sacudí las lámparas! ¡Te has convertido en príncipe! ¡Basuras porquerías! ¡Yo quería casarme con las princesas! ¡Pregúntale a Linares para que justifique su traje! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! ¡Suegro! ¡Vos tenés que levantarte! ¡Parate! ¡Vos sos el sultán! ¡Suegro! ¡Yo quiero casar con tu hija! ¿Con cuál? ¿Con cualquiera? ¿Con cualquiera? No tiene micrófono cualquiera. Él es mudo porque tuvo un problema de nacimiento en Arabia. ¡Ok! ¡No! ¿Cómo te vas a casar? ¡Yo quería casarme con ella! ¡No puede ser! ¡No nos vamos todos así decimos no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Subiste! ¡Voy! ¡Te quiero caminar! ¡Esto es un asco! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Esto es un asco! ¡Esto es un asco! ¡Esto es un asco! ¡Esto es un asco! ¡Se ha acabado! ¡Como siempre es un desastre total! ¡Vivieron felices para siempre! ¡Como en todos los cuentos! ¡Suvieron súper felices! ¡Vivieron! ¡Se me ve el alma por favor! ¡Todos felices! ¡Ok! ¡Vamos a hablar de algo importante!